Las letras giran en lo que habla de estadio. Palo de José. Palabras cruzadas, la parte más profunda de vos que no conoces y no sabes cuánto vales si estoy con vos. Palabras cruzadas, la parte más profunda de vos que no conoces. Palabras cruzadas, la parte más profunda de vos que no conoces. Palabras cruzadas, la parte más profunda de vos que no conoces y no sabes cuánto vales si estoy con vos. Si estoy con vos, ¿cuánto se entera?